El tema de hoy es el tema de las peregrinaciones medievales. La peregrinación medieval tenía tanta importancia, y esto me gustaría que ahora las pinceladas, que diré rápida, se acepten. Luego leeré unos ejemplos que, ya según ustedes, que son muy descriptivos en la Edad Media, muy directos, muy de la vida de cada día. Las pinceladas, aceptenlas como pinceladas de introducción o de marco para el cuadro que vamos a situar a continuación. Los medievales eran correteantes siempre, corrían por todas partes. Es un hormigueo la Edad Media, había poca gente, eran pocos y poco cultos, pero en fin, se movían siempre, y requietos, constantemente requietos. Es curioso porque no tenían medios de locomoción. El tren más rápido de la Edad Media era tan rápido como era el neolítico, el caballo, el camello, el burro. O sea, que durante 10.000 años, la humanidad no adelantó un kilómetro en velocidad. Ha sido desde el siglo pasado a hoy que hemos inventado, bueno, inventado el sistema de hacer kilómetros en instantes, y el tren ya nos pasó a 80 por hora, cosa inaudita en toda la historia humana. Pero es que después el tren ya llegó a los 100 por hora, después ya llegó el avión a 200, y a 300, y a 900 son los aviones normales y viejos, y los otros ya son supersónicos. Esto sucedió en 100 años. Es decir, que en 100 años hemos multiplicado por sí misma nuestra velocidad de crucero por el mundo contra toda una estabilidad que desde el neolítico venía, desde que el hombre empezó a cabalgar mulos o camellos, que son más rápidos, hasta ayer no adelantaron un paso. La Edad Media es uno de estos momentos, mil años en que el hombre se mueve por otras partes, pero a pie, o al hombre de caballo, o de bulo. Pero ¿por qué se mueve? Esto es importante. Primera pincelada. El hombre medieval se mueve porque, como es un agricultor, no hay ciudades. Noten bien, esto no toca decirlo, pero lo digo. Las ciudades son el lugar de la estabilidad. Los ciudadanos son sedentarios. Aunque cuando los fines de semana se van, son sedentarios. Esto se ve en el éxito, ¿verdad? Los egipcios, que tenían una gran cultura y tenían buenas ciudades, eran sedentarios. Los israelitas, descontentos, eran nómadas, salían de la ciudad y viajaban años y años por el desierto. Gente nómada. Las ciudades son sedentarias. En cambio, los campos, la gente campesina, es inestable, es móvil, es nómada. Está el pastor y el ciudadano, para decirlo así, como un símbolo. La inestabilidad o el nomadismo se dice con el pastor, y el ciudadano está significando la estabilidad. En la Edad Media no hay ciudades. La llegada de los musulmanes limpió todo el mar Mediterráneo, la orilla del Mediterráneo, de ciudades, las de Roma, de antes, que se despoblaron, se arruinaron, y la gente se fue tierra adentro, de forma que desde los carolinos el mundo medieval es un mundo rústico o rústicano, como dicen ellos, del campo, del rus, rústicano. Estos rústicos o rústicanos sí constituyen pequeños núcleos de población, muy pequeños, pero estos núcleos los cobijan para dormir y para comer, y ya se van, no sólo al campo, sino a conocer mundo. Y se mueven constantemente. Pero este conocer mundo, segunda pincelada, es un conocer mundo de inquietud espiritual. Esto es importante. Una inquietud espiritual que hoy nos hace sonreír. Diría yo que por dos vertientes. La inquietud espiritual medieval, que vamos a ver ahora en unos cuantos ejemplos, nos hace sonreír porque nuestra inquietud espiritual, por pequeña que sea, es más documentada que la inquietud espiritual de nuestros abuelos. Por tanto, nos parece ridícula. Pero también otra vertiente. La inquietud espiritual de nuestros abuelos medievales nos sorprende, porque hoy nosotros, comparados con ellos, no tenemos inquietud espiritual. Esto es más serio y más triste. Puede ser porque la tenemos de otra forma, y es verdad que la tenemos de otra forma, pero también puede ser porque la tenemos muy poca. Poca inquietud espiritual. Y los medievales lo decían siempre descaradamente, digamos corporalmente, como diría un medieval. El hombre es alma y espíritu. Son platónicos los medievales hasta Aristóteles. Alma y espíritu. Todo aquello que el alma es de inquietud se refleja en el cuerpo y en la vida del hombre. Cosa que hoy no creemos. Luego, un hombre inquieto espiritualmente lo es corporalmente. Y la única forma que tiene el hombre de decir que es inquieto espiritualmente es manifestándolo corporalmente, moviéndose mucho, jugando de aquí para allá, como hacen ellos. Y van a los mercados, todavía quedan. Ustedes van por Alemania, Friburgo, por ejemplo, los jueves. Hay un mercado típico medieval. Duran todavía los mercados. Duran un poco más documentados y más abastecidos, pero mercados medievales, además, donde la gente va a hablar y a intercambiar y a pegar dos gritos. Claro, si aquella gente vivían desparamadas por el campo, luego se juntaban un domingo, por ejemplo, iban a la catedral, ya lo he contado otras veces, o armaban, tercer punto, una peregrinación. Lo de peregrinar es lo que mejor define la espiritualidad medieval. Ursel ha escrito un libro muy bueno, bueno, tres volúmenes, sobre peregrinos hospitalarios, ustedes lo conocerán ya, nuevos, no sé cómo se llama, un editorial en Madrid, Estudio Nuevo Estudio, algo así, que lo ha publicado. Bueno, pues Ursel, que no es especialista en estos temas, pero se ha dedicado a ello a base de anécdotas, ha logrado hacer revivir lo que es el mundo medieval en cuanto a peregrinación. Y ha visto lo que ya, bueno, Duby había dicho y sigue diciendo, o lo que, por ejemplo, a mí el mal en el arte medieval también insistió muchas veces. Estos hombres están buscando algo. Si los vieras de lejos, dirías, pero ¿qué pasa por ahí en Europa, en toda Europa medieval? Todo se mueve, es como un nido de hormigas, todo se mueve, todo, todo se mueve. Sobre todo cuando llegaron ya en el siglo XI las cruzadas, luego es peor todavía. Pero yo antes ya tenía la manía de moverse. Tanto que la peregrinación, peregrino es una palabra latina, en la Edad Media y en la Europa Latina se dijo con una palabra adrede, que dura todavía. Se llama romería. Un romero es el que va a Roma. Toma, ya está. El que va a Roma. Pero es que son romeros todos los abuelos. Los nuestros, los medievales. Así que todos van a Roma. Bueno, ya diremos a ver, pero sí. Roma se constituye en algo tan esencial, tan cordial en la Edad Media, que todo el mundo se arma con el símbolo, el bastón, el sombrero, y luego cuando son romeros a Santiago, lo cual es una barbaridad, ¿verdad? Ser romero a Santiago, entonces será santiaguero, pero romero no. Romero es la otra parte. Están en contraposición. Sin embargo, se llaman romeros. Ya veremos ahora un ejemplo bien sonoro. Un romero que parte a Santiago. Si se equivoca de camino, es para allá, Roma. Sin embargo, se llama romero. ¿Por qué? Porque dos motivos esenciales. Primero, sobre el hombre medieval, sobre el hombre medieval. Este es el hombre medieval. Por encima de él está un cielo muy cercano, que ya conocemos de otros cursos y de otros años, y por debajo del hombre medieval está la tierra. Hacia oriente, para nosotros, es Roma. Luego, un poco más tarde, cuando vengan las cruzadas, Roma llega hasta Jerusalén, el sepulcro del Señor. Y en cuanto a poniente, Santiago. Y Santiago, además, fue un camino tan documentado y tan serio que hasta fue indicado por Dios en el cielo, como sabéis, con la Vía Láctea, cosa que no valía para Roma ni para Oriente. Resulta que este país extremo de Occidente, que es España, siempre ha tenido privilegios. Incluso después de Maastricht y Erinburg, tiene privilegios. ¿Y eso por qué? ¿Por qué el hombre medieval, que tiene el cielo arriba, se extiende por la tierra? En todos los sentidos. Bueno, en la tierra, para el medieval, hay tres puntos de romería o de peregrinación. El templo del Señor, la tumba del Señor en Jerusalén, la tumba de Pedro en Roma y la tumba de Santiago en Compostela. No hay más. Los otros lugares de peregrinación no les interesan a los hombres europeos medievales. O el extremo oriente, para Europa de entonces, el extremo oriente, Jerusalén, con la tumba del Señor vacía, o un poco más cerca, la tumba llena de San Pedro en Roma, en el Vaticano, o más cerca, según cómo se mire, la tumba hacia Occidente, en el extremo occidente de Santiago de Compostela, como se veis, son unas reliquias de Santiago que debieron llegar aquí sobre el siglo III o IV, y que estaban en Mérida, según parece, que al final, cuando vinieron los primeros musulmanes, en el siglo VIII, los cristianos cargaron las campanas y las reliquias de Santiago, y las subieron a la última punta de arriba. Y desde entonces, desde el siglo IX, está Santiago, unas reliquias de Santiago están enterradas en Santiago de Compostela. Pero este sepulcro de Santiago, que es el único en Occidente, contra Roma, que es el de Oriente para nosotros, que está habitado, esto es importante, el sepulcro de Jesús está deshabitado, Cristo resucitó. El sepulcro de Pedro, en Oriente de Europa, en casi Oriente de Europa, está habitado, y el sepulcro en el extremo occidente de Europa, Santiago de Compostela, también está habitado. Por eso los que no podían o no querían o no tenían tiempo o dinero para llegar lejos a Jerusalén, buscaban o la romería, la vía de Roma, romería a San Pedro, o la romería, esto se extendió de San Pedro para acá, hacia Compostela. Romerías que se emprendían desde toda Europa. Como sabéis, el camino de Santiago nuestro, que se pone otra vez de moda, es un camino donde confluían desde diferentes direcciones de Europa todos los peregrinos europeos. ¿Por qué se movían tanto? Primero para visitar tumbas habitadas, Pedro y Santiago. ¿Y por qué querían visitar las tumbas habitadas? Porque en la tumba estaban dos apóstoles, Santiago y Pedro, y además estaba el fundamento de la iglesia, más medieval todavía. Esta tumba era un lugar privilegiado de contacto entre la tierra y el cielo. Esto es importante. El hombre que camina horizontal, en realidad, está buscando esta dirección. Y a fuerza de correr hacia la tumba de San Pedro, o hacia la tumba de Santiago, y a fuerza de edificar, de mala manera, piensen ya en el siglo IX y X, las primeras pequeñas iglesitas románicas, como San Martín de Fomista, por ejemplo, o las pequeñas y estupendas basílicas románicas del Pirineo. Este hombre, a fuerza de construir y defenderse malamente de los elementos que le hostigaban, poco a poco fue descubriendo, seguramente gracias a una predicación que no conocemos, fue descubriendo que hay una forma de encontrar a Dios, que es vertical, Dios para arriba, extendiéndose horizontalmente. Porque Dios tiene huellas, Dios vertical, Dios del cielo, tiene huellas en la tierra, una muy visible en Santiago, otra muy visible en Roma, y la de Jerusalén privilegiada, pero sin cuerpo, sin cuerpo del difunto. Así empezó a cundir entre los medievales esta idea de que cuanto más uno busca, más se eleva. Esto es constante, curioso. Es decir, que hay una manera de elevarse verticalmente, sin ascensor, y es correr mucho horizontalmente. Cuanto más uno corre por la tierra, más se acerca al cielo. La forma de acercarse al cielo, por tanto, es viajar, es hacer peregrinaciones, la peregrinación. Estos hombres, para peregrinar, a veces eran penitencias la peregrinación, pero muchas veces, la mayoría de veces, eran bien voluntarias las peregrinaciones. Para peregrinar, lo empeñaban todos nuestros abuelos, a veces la casa y los hijos. Claro, para poder comprar una cémila, que lo llevara hasta Roma. O para comprar, tener cuatro dineros o cuatro provisiones, que les llevara hasta Roma, que eran tres o cuatro meses de viaje. Evidentemente. Y además, estas organizaciones de peregrinación, en las cuales se empeñaba todo, y de las cuales el 50% no volvían, evidentemente se quedaban en el camino. El que aún es Santiago, está empedrado de leyendas, que veremos ahora, y de sepulcros. La gente se moría en el empeño, y no volvían. Esta gente, que viajaba de tal manera, viajaba de esta manera, que duraba tres meses, y no volvía muchas veces, en unos territorios totalmente hostiles. La gente marginada medieval, la gente pobre, se hacía bandolera rápidamente. Los caminos estaban asediados de bandoleros. O sea que, y además, el peregrino era la presa fácil. Tú te vas, el bandolero que espía en el bosque al lado del camino, del mal camino, que ahora veremos, sabe, viene un peregrino, pues lo lleva todo puesto. Acababa de vender la casa del peregrino, se iba a Roma. Y por tanto, lo llevaba todo encima. Coger al peregrino, era vivir un año entero en el bosque. Así que sabían muy bien los bandidos que los caminos eran los mejores lugares para asaltar. Pero es que además, los caminos de la era media, atravesaban, como los de hoy, ríos y torrentes y valles, y los atravesaban con puentes. Puentes que cada uno hacía a su manera. Y que normalmente, si venías un poco cargado con una carreta y una bestia un poco grande, se hundía el puente. Era tan importante el camino, también veremos un detalle ahora mismo, que el custodiar los caminos, Santo Domingo de la Calzada, por ejemplo, la calzada, el custodiar los caminos, el dar alimento a los peregrinos en los caminos, eran las mayores obras de caridad. Claro, sobre todo, si el peregrino había sido asaltado, fíjate, entonces, ¿quién le alimenta? Porque el peregrino asaltado, si no sucumbía en el empeño, como hoy, si no te defiendes, te quitan lo que tienes y te dejan, si te defiendes te matan, pero si no te defiendes, pues te dejan ir. Entonces el peregrino, que lo habían despojado de todo, normalmente seguía adelante el camino, no volvía atrás. Entonces salen al lado del camino, pues hospederías, de mala manera, está claro, incluso a veces destartaladas, donde podías dejar el mulo o la bestia un día o dos, te daban un alimento, como Santo Domingo de la Calzada, por ejemplo, y además empezaron a surgir monjes que se dedicaban a reparar los caminos y a asegurar los puentes. Y en los primeros testamentos del siglo XI, el año 1000, aparecen donaciones testamentarias para los puentes. No sé, maravilla, para los puentes, vamos. El puente de la barqueta hay que dar ahora para... Pues sí, para los puentes, porque los puentes estaban muy mal y se hundían. Y la mejor obra de caridad que podía hacer un hombre era arreglar un puente o dejar algo para que un puente se arreglara. Y él sabía muy bien, muy medieval, que todos los que pasaran por el puente que tú habías arreglado, mil personas, bendecirían tu memoria. Y pedirían a Dios por ti. Claro. Entonces basta arreglar un puente, de forma que todos los que pasan, bendicen a Dios por ti. ¿Quieres más? Hoy en día hacemos una caridad de otra manera, ¿verdad? Mandas a Somalia toneladas de cosas y aquellos negritos piensan, ¿qué va? Y como llega en avión y llega... Yo creo que ni siquiera se acuerdan de dar gracias. Es otro mundo, casi despoblado e inhumano. Aquí es algo muy humano. Por otra parte, estos grandes caminos... Ahora ya ven cómo era la pérdida. Se movían todos y estaban los caminos en pésimo estado, casi por hacer. Acechados por bandidos y los puentes se hundían todos. Y nuestros abuelos empeñados en viajar y en hacer romerías interminables. A veces la familia entera viajaba. Muy medievales. Pero está el secreto. ¿Por qué hacían todo esto? Porque sabían que así se encontraban con Dios. El hombre, cuanto más viaja, más se acerca a Dios. Ya saquemos la consecuencia, que hoy la conocemos. Es que el camino del hombre en la vida es un camino de peregrino. O como dice Pablo, somos peregrinos en este mundo. O como decimos nosotros modernamente, hay que ser nómadas. El único que llega a Dios es el que le busca caminar. En la vida no hay situación estable. Pregúntenlo a nosotros y verán. ¿Qué hay estable? Si se hunde todo. Si Mastri nos ha durado tres días. Nada estable. Lo cual es bueno, porque es muy medieval otra vez. Nada estable para que aprendamos de una vez que lo mejor que podemos hacer es caminar. Caminar. Aunque tengamos una casa, caminar. Aunque no tengamos una meta determinada, caminar. La peregrinación es fundamental. El hombre es un peregrino. Y desde que está en la tierra, peregrina constantemente. Y si no peregrina, se muere. Caín y Abel. ¿Se acuerdan? Caín era un sedentario y mató a su hermano Abel, que era un nómada. El hombre sedentario mata al nómada. Es decir, que el sedentario es un asesino de su hermano. El hombre se muere ahogado por su sedentariedad. Y el hombre respira alentado y empujado por su capacidad de caminar. Así que hay que soltar otra vez sobre la piel de Europa las grandes peregrinaciones. Empiezo con un ejemplo español. El hombre se muere ahogado por su asesino de su asesino de su asesino de su asesino de su asesino. ¡Gracias! Gracias.